Si usted gasta más de lo que gana, está frenando su libertad financiera. Por eso es urgente que desde ya comience a desarrollar un presupuesto para controlar sus gastos. Recuerde que este hábito no es una alternativa, es una necesidad. El tema de presupuestos será abordado en nuestro fascículo 5, en donde los expertos financieros le brindarán las herramientas para poner en práctica este instrumento. Que ayuda a la gestión de los recursos financieros de las personas y sus familias a partir del análisis y de confrontar ingresos y egresos. La prensa IVAC Credomatic, como parte de este proyecto de educación financiera, les va a enseñar a planificar sus ingresos porque sabemos la importancia en el futuro de contar con una vida digna, solvente y de calidad. No se pierda este fascículo, porque al contar con un presupuesto organizado podrá alcanzar todas sus metas. ¡Gracias! ¡Gracias!